Hola amigos de Borda y San Juan, que rico volver a estar con ustedes cuando sean en la distancia acordándonos de todas ustedes, las señoras y también de los señores de vez en cuando y en estos días difíciles que estamos pasando, pues que rico poder cantar con Borda y San Juan Hagamos oficio todos y no salgamos de la casa, quedémonos en la casa escuchando a Borda y San Juan Gracias por ver el video Los amores que he tenido, pasa el tiempo y yo los vuelvo a recordar Son historias que he vivido, situaciones imposibles de olvidar Emociones que sentí, porque siempre yo al amor te dije sí Mis amores, yo lo sé, son amores que jamás olvidaré No me pregunten cuál ha sido el mejor, a todas ellas entregué el corazón No me pregunten con quién fui más feliz, no se los voy a decir, no se los puedo decir No me pregunten cuál ha sido el mejor, es imposible comparar tanto amor Pues todas ellas fueron algo especial, y fuimos tal para cual, y fuimos tal para cual Música Los amores que he tenido, han llenado de alegría mi existir Son recuerdos, son historias, sentimientos tan bonitos que asumí Música Yo lo sé, son amores que jamás olvidaré No me pregunten cuál ha sido el mejor A todas ellas entregué el corazón No me pregunten con quién fui más feliz No se los voy a decir, no se los puedo decir No me pregunten cuál ha sido el mejor Es imposible comparar tanto amor Pues todas ellas fueron algo especial Y fuimos tal para cual, y fuimos tal para cual No me pregunten cuál ha sido el mejor A todas ellas entregué el corazón No me pregunten con quién fui más feliz No se los voy a decir, no se los puedo decir No me pregunten cuál ha sido el mejor No me pregunten cuál ha sido el mejor No me pregunten cuál ha sido el mejor